Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la segunda columna, una columna que sale desde acá de Quilín 3750, nada de delivery, ni inventos de ocho cuartos, ni nada de eso, nada de ese asunto. Así que vamos a plantear la siguiente columna que se llama Todos los caminos llevan a Roma. Siga lo siguiente, dice, el 20 de abril el directorio de Blanco y Negro elegirá presidente. Colo Colo estuvo cerca de un descenso histórico, la concesionaria perdió casi 6 millones de dólares en 2020 y la guerra civil entre Aníbal Mosa y el bando de la Unidad Vial y Gabriel Ruiz Tagli no para. En este panorama gris, Marcelo Pablo Chícaré aparece como uno de los personajes que podría darle un nuevo rumbo a esta historia. El ex delantero sería el candidato del club social para presidir a Blanco y Negro. Se trata de un ídolo de colocoloismo que difícilmente tiene detractores y que por distintas razones podría ser elegido. Pero no todo está dicho, hay varias piedras en el camino. Vamos por parte. Mosa, aunque zafó de su destitución en marzo, no puede ser reelecto tras su desastroso año. Su jugada con Mayne Nikos le trajo más líos que beneficios, sobre todo luego del paso del plantel al fondo de cesantía y por consiguiente la horrible campaña deportiva. A su vez, Mosa reclutó a Juan Carvajal para el manejo de las comunicaciones, pero el ex hombre de Enrique Correa es hoy uno de los personajes más odiados en el Monumental. Además, el viernes pasado, José Miguel Sangüesa, representante del club social, renunció a Blanco y Negro para forzar la salida de Mosa. Los opositores solo cuentan con cuatro votos en el directorio, pero no tienen los tres de Mosa ni los dos del club social para imponer a un presidente. Este sector es el responsable más errático del manejo, desde la creación, digo yo, de Blanco y Negro. Súmele a ello el prontroyo de los controladores, entre ellos Leonidas Vial, involucrado en el caso Cascada. Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Piñera, vinculado a la colusión de papeles higiénicos. Y Ángel Maulén, ex rector de la Universidad de Pedro de Valdivia, condenado en el 2016 por soborno en la acreditación universitaria. Un lindo, Ramillete. Otra de las complejidades que enfrenta Barty se relaciona con el fin del contrato de concesión a Blanco y Negro. Este vence en 14 años más y por ley, digo, los últimos cinco años solo se permite retirar el 30% de las utilidades. Por eso los controladores mayoritarios apretan el acelerador para recuperar sus millonarias inversiones. Solo dos veces retiraron utilidades. Además, Colo Colo exigía en el papel el pago de la deuda al fisco que hoy asciende cerca de 12 mil millones de pesos. Para colmo, si los rendimientos deportivos de Colo Colo siguen malos, todos los demás negocios se caen. No hay caja para reclutar a los dos refuerzos que pidió el técnico Gustavo Quinteros. Tampoco habrá ingresos por bordero porque se jugará sin público ni habrá torneos internacionales. A la vez, Bartichotto tendría, digo, dudas y algunas complicaciones personales. Por lo pronto, debe asegurar su salario que hoy en los medios de comunicación es mayor a lo que podría percibir en Blanco y Negro. No le acomoda ser presidente de la concesionaria de la cual siempre ha sido su detractor público. Requiere además de un presupuesto millonario que hoy Blanco y Negro no tiene. Por último, Barti necesita de un acuerdo unánime en el futuro directorio sobre un plan estratégico para salir de la crisis. No es que la presidencia de Marcelo Bartichotto resuelva todo en Blanco y Negro, ni mucho menos. El tema es que es el hombre de consenso. Y como decía el nombre de la columna, todos los caminos llevan a Roma. No es que la pesca violusa. No es que la quinta. No es que la quinta. Gracias.